Hoteles de lujo, aeropuertos, zonas residenciales y las historias más extrañas. Una forma de crear nuevas realidades y también una manera de vincularse con el entorno. Te invitamos a descubrir algunas de las islas artificiales más llamativas del mundo. Desde que existimos los seres humanos nos hemos apropiado de este mundo de las maneras más impensadas. Esa frase, que utilizamos hace casi tres años cuando presentamos el canal, se torna supervigente cuando hablamos de islas artificiales. Es que si bien el ser humano modifica constantemente su entorno, la creación de una isla de este tipo es una de las pruebas más evidentes de la acción humana. En definitiva, se trata de la generación de un nuevo territorio apto para el asentamiento humano. Existen dos grandes formas de crear islas. Algunas pueden ser por territorios ganados al mar y otras mediante la construcción de plataformas especiales, similares a las petroleras. Las hay muy lujosas y relativamente nuevas. Es el caso de Palm Humera, en los Emiratos Árabes Unidos. En 2001 comenzó su construcción y cinco años después se entregaron las primeras viviendas. Para realizar esta increíble obra de ingeniería no se utilizó acero ni concreto en la base de la isla, sino rocas y arena. De hecho, se dragaron 120 millones de metros cúbicos de arena desde el fondo del Golfo Pérsico. No servía la del desierto, ya que se licúa en el agua. En cuanto a las rocas, se extrajeron 7 millones de toneladas de las montañas Alayar, en el norte del país. Dentro de la isla existe un monorriel de más de 5 kilómetros de extensión. Además de tener forma de palma, la isla se encuentra protegida en su parte exterior, lo que la resguarda de las olas y los vientos. En Palm Humera han pasado muchas celebridades de todo el mundo. Uno de los residentes más famosos fue Diego Maradona, que vivió en Dubái durante siete años. Por si no alcanzaba con todo el lujo de este lugar, enfrente se encuentra el Burj Al Arab. Es uno de los hoteles más emblemáticos del mundo y está edificado sobre otra isla artificial. Otro destino turístico con increíbles playas que construyó islas artificiales es Maldivas, aunque con fines algo más prácticos y menos lujosos que Dubái. En el atolón Kafu, donde se encuentra la capital del país, Malé, se inventaron dos islas. La más grande es Hulkmale, que se inauguró en 2004 y está conectada al aeropuerto. Allí viven 50.000 personas y su construcción tuvo dos objetivos principales. El primero fue aliviar la densidad de población de la capital, en donde viven casi 150.000 personas en un pequeño lugar. Esto hace que la densidad sea más del doble que la de la ciudad de Nueva York. El otro objetivo fue luchar contra el calentamiento global. Es que Maldivas es uno de los países más expuestos al aumento del nivel del mar y que corre más riesgo de desaparecer. De esta forma se creó Hulkmale, diseñada para ser eficiente energéticamente y para albergar mayor población en el futuro. También en Asia, uno de los países con mayor recorrido en la construcción de islas artificiales es Japón. Dueño de un territorio pequeño para su nivel de desarrollo y población, este país ha explorado en varias ocasiones esta solución, sobre todo para la construcción de aeropuertos. Por ejemplo, los que sirven a las ciudades de Nagoya, Osaka y Kobe se construyeron sobre plataformas artificiales. Pero Japón guarda una historia única que además ejemplifica que este tipo de edificaciones no son propias de las últimas décadas. Nos referimos a Dejima, construida en el año 1634 en la bahía de Nagasaki y conectada por un puente a la ciudad. Tuvo una gran importancia durante dos siglos, en el llamado Período Edo de la historia japonesa. En ese entonces existía un gran aislamiento y no se permitía a los extranjeros ingresar al país. Sí se concedió una excepción con los neerlandeses para poder comerciar. Se habilitaba que llegaran y se instalaran en Dejima luego de sus viajes desde Europa. Sin embargo, no podían cruzar el puente hacia el resto de Japón, ya que se consideraba tierra sagrada. Esta situación se mantuvo hasta 1853, cuando el país asiático comenzó a abrirse al mundo. Originalmente, la isla tenía 120 metros de un lado y 75 del otro. En la actualidad, se encuentra integrada con el resto de la ciudad. Otra isla artificial con una historia única se encuentra en Francia. Se inauguró en 1857 y tenía como objetivo ser una fortaleza militar. Nunca fue muy útil para ese fin y buscó su rumbo durante más de un siglo. Recién en 1990 encontraría su razón de ser. Se lanzó Ford Voyard y se convirtió en un exitoso programa de juegos en televisión. A partir de allí se ha realizado el programa todos los años en Francia, sin interrupciones. Además, hubo ediciones en otros 35 países. En América también hay ejemplos de islas artificiales. Uno de los más impactantes es la isla Barro Colorado, en Panamá. Si bien existe por la acción del hombre, su aparición fue consecuencia de la construcción del Canal de Panamá. Está ubicada dentro del lago Gatún y se convirtió en un lugar privilegiado para investigadores por la biodiversidad de su flora y fauna. Allí científicos analizan este entorno único, que además puede ser visitado por turistas. En Argentina, Puerto Madero también puede ser considerada una isla artificial. Es un terreno ganado al mar que se creó a finales del siglo XIX, con el objetivo de solucionar los problemas que tenía el puerto de Buenos Aires. Sin embargo, no fue muy útil en ese aspecto y durante décadas primó el abandono y la desidia. Hace 30 años comenzó a revertirse esta situación. La zona se revalorizó y se construyeron decenas de edificios nuevos. De hecho, actualmente es el barrio más costoso de toda la capital argentina. También cuenta con una importante reserva ecológica. En 1999, frente a Puerto Madero, se inauguró el primer casino de Buenos Aires. Legalmente se encuentra prohibido el juego en esta ciudad, pero aquí se halló un vacío legal. No está en tierra firme, sino en dos barcos. De este modo, la jurisdicción era nacional y no local, y se habilitó el funcionamiento del casino flotante. Es que las islas artificiales tienen implicancias legales un tanto inesperadas en algunos casos. Cuando un país crea una nueva isla, ¿es considerada parte de su territorio del mismo modo que la superficie original? En principio, según las leyes internacionales, no se cuentan las islas artificiales para realizar reclamos sobre el mar territorial o la zona económica exclusiva. Por otro lado, estas construcciones pertenecen al estado ribereño más próximo, salvo que se encuentren en aguas internacionales. El sueño de crear un estado soberano en aguas internacionales lo ha tenido más de una persona. Una de ellas fue Giorgio Rosa, un ingeniero italiano. Lo llevó a cabo en el mar Adriático, frente a Rimini. Construyó una plataforma de acero de 400 metros cuadrados. Estaba ubicada a 11,6 kilómetros de la costa, a 500 metros de las aguas italianas según la legislación de aquel entonces. Allí creó un gobierno para la República de la Isla de las Rosas y declaró su independencia el primero de mayo de 1968. Estableció el Esperanto como idioma, diseñó una bandera y emitió monedas y sellos. El gobierno italiano no quiso que el tema siguiera creciendo. El 26 de junio de ese mismo año ocuparon la isla y luego destruyeron la plataforma. A pesar de los intentos de Rosa, su república no fue reconocida por otro país independiente. Algo similar a lo que le ocurrió a Sealand, la micronación que se encuentra frente a la costa de Inglaterra en una plataforma marina. Giorgio Rosa falleció en 2017 a los 92 años. Antes de hacerlo, aprobó que se realizara una película que narrara la historia. ¿Con qué fin te gustaría que se cree una isla artificial? Déjanos tu comentario. Y si llegaste hasta acá, te invitamos a que te sumes como miembro de Un Mundo Inmenso. Con una cuota mensual podrás ayudarnos a que sigamos creciendo con el canal. Además, tendrás acceso a contenidos exclusivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!